FGV Dos guardias de seguridad de la empresa Garda que presta servicios en la red de metro y tranvía de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana han sido apartados del servicio a requerimiento de la empresa pública tras agredir con su porra a un joven de 20 años en el interior del tranvía. FGV ha abierto una investigación para esclarecer los hechos sucedidos este jueves por la tarde en la línea 4 de metro Valencia en la parada de Garby cuando se produjo un forcejeo entre los vigilantes y un joven que, según ellos, llevaba los pantalones medio bajados. La empresa pública ha condenado los hechos ocurridos protagonizados por dos vigilantes pertenecientes a la empresa Garda que comunicará a los tribunales de justicia por si constituyen delito. Al parecer los vigilantes indicaron que el joven subía al tranvía con los pantalones medio bajados en actitud exhibicionista y los vigilantes le recriminaron su actitud y se inició un forcejeo en el que los guardias de seguridad utilizaron la porra según un vídeo de un testigo de los hechos difendido por internet. En ese vídeo se observa como los vigilantes retienen en el suelo del tren al joven y uno de ellos comienza a pegarle con la porra hasta cuatro veces mientras los testigos increpan a los guardias para que no continúen usando el arma. Según se puede oír en la grabación, los usuarios del tranvía gritan que el joven no ha hecho nada y piden a los vigilantes que lo dejen en paz y suelten la porra mientras los guardias le dicen al chico que se esté quieto y que no muerda.